Música 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 ¡Ni pedo, ni pedo, callado, manu! ¡Venga, venga, venga! ¿Tú matos adelante y dice que no? Dice que no, pero que no vio. Eso es lo que hay que quitar al cuerpo. Eso es lo que hay que quitar al cuerpo. El cual quiere despejar largo, ni siquiera saca de despejar, pues me lo saca. ¡Solo, solo! ¡Vale, vale, vale! ¡Alba! ¡Córre, cierra! ¡Córre, cierra! ¡Rebasa tu marca, David! ¡Mantén la línea, David! ¡No te metas tanto al centro porque no vas a ver al de tu espalda! ¡Mantén la línea, juega con Diego! ¡Juega con Diego, David! ¡Necesitas ver a tu marca, David! ¡No, no te cierres! ¡No tanto! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Circulen! ¡No! ¡Vuelta, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vuelta, pás! ¡Vuelta, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sama,spanta! ¡Circulen, circulen! Diego, hace falta mayor circulación, están jugando muy vertical y perdiendo la pelota. No, no, portero. ¡Juega, toca fácil, eso es! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡No me mueren nada más! ¡Muy bien, vámonos! ¡Óyelo! ¡Muy bien, vámonos! ¡Muy bien, vámonos! ¡Muy bien, vámonos! ¡Muy bien, vámonos! ¡Ya está la salida! ¡Ya, ya, ya! ¡Sala a presionar, Gaspar! ¡Juega, ya, ya! ¡Juega, ya, ya! ¡Juega, ja! ¡Juega, juega! ¡ bitterota! ¡Está buena, güey! ¡Venga, señores, vena ese partido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira Gaspar! ¿Dónde va acá? Parece defensa entre alta ¡No lo vean! ¡Termina! ¿Ya viste, bueno? ¿Dices que te gusta a ti? ¡Pero juega de defensa entre alta! ¡Pero juega de defensa entre alta! ¡Pero no se mueve para atrás! ¡No, pero ahí no se juega! ¡Que se aviente! ¡Ahí no se juega! ¡No hay salida! ¿Dónde es Chepe, no? ¿Dónde queda como contención? ¿Eh? ¿Como contención? ¡El Chepe! ¡El Chepe juega también! ¡No! ¡No! ¡Liego Félez! ¡Dale más lectura! ¡No sale a marcar! ¡No te organiza salida! ¡Cala! ¡Sacafe! ¡Contudo! Esa es el área de trabajo, 5 para adelante y 5 para atrás... ¡Sí, sí, sí! ¡Termina! ¡Hola! 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 ¡Cantado, holupa! Y es que ante ese equipo, si te das cuenta, ese equipo no sabe marcar, prácticamente se desagunda mucho. Juegan con incontención clavado atrás, así como Gaspar, y juegan con otro que quiere ser enganche. De hecho, si hace una mano está siendo superior, incluso con Gaspar unos 7 metidos atrás, se está ganando la superior en un momento. Imagínate con uno que tenga más movilidad, no saben que... Esas pelotas son para que las agarre, esas de Gaspar, y el 25 se tiene que ir adelante. Así es. Está paradito ahí delante de los dos centrales. 8, corren y se encuentran, el salón de donde se encuentran. Ay, no, por favor. Están en el 60 y el 62 y el 25, pero el Gaspar no hace movimiento. Exacto, ese 25 no es para que haga ese esfuerzo de venir hasta acá. Él tiene que aclarar más en esa zona, para que él agarre esa zona central y empiece a distribuir por sus dos interiores y el medio apunta que él está. Ahí, 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 ahí. Espacio. De juego, algo que pasa al balón. Bueno, bueno, bueno. Venga, eso no hay un plan. David, David. 역, ese Diego. Más uno. Eh, venga con él, allá, solo. Sí, que no se quiere, que no se quiere. Venga, venga. Inicia, inicia. Diego, Diego. Te caen, te caen, dábrenla. Solo. Bueno, y eso lo hace bien, porque es técnico, sí, no lo hagas técnico. Ok, bueno, falta huevos, falta sangre, ah, muchas gracias, 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 para soportar el caldo, para engañar la tripa, eso. Tú y yo, ¿te tomaste la tuya? Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Siempre están jugadores desmarcados, siempre. Ya agarro el mitito en la pelota porque está metido atrás, ya viste. ¡Vaya una! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ar Stay! ¡Lievo! ¡Lievo! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Lolo, solo, solo, solo! ¡Avanta, venga! Corre Chepe, corre Chepe Chepe tenía que haber entrado ¿Cuándo te gusta que viene el campo? Como 100 mil de largo Como 100 de largo 105 por ahí viene Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo No, no, no No, no No, no Los muchachos apenas están empezando ya ¿Crees que vienen de los dos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Diego, gálalo! ¡Más fuerte! ¡Vamos, fíjate! ¡Diego, trabaja en línea! ¡Solo, solo! ¡Más buena! ¡Misima! Recorre, recorre ¡Muede tu lancha! ¡No, no, no! ¡Más fuerte! Está al otro lado, no, toca la pelota. ¡Abre! ¡La vuelta! ¡La vuelta, Rubi! ¡Que lo aprieten, Espar! ¡Eh, cierra! ¡Vuelta! 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 25 25 solo eso es 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 25 ¡Apoyan! 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 ¡Ahora! ¡Apoyan! ¡Sácalo el equipo! ¡Míralo! ¡Están parados! ¡Solo, solo, solo! ¡Eh! ¡El mic es back on! ¡Solo, solo! ¡Trá, trá! ¡No llevo de vuelta! ¡Viva, viva! ¡Ambanda, abajo! ¡Incí, sí! Sigue volteando, sigue girando, así es, ábrete el lateral. ¡Solo, va solo! ¡Solo, va solo! ¡Solo menos en el equipo! Yo no, es el chico solo en el equipo. ¡Córtalo! Ya mira, ya te diste cuenta. ¡No sale, no sale! Lo sabes que capaz... No, sí me gusta y... ¿sabes qué? ¡Ya vuela, güey! ¡Déchenme! No, sí me gusta, pero sí comparto lo que dicen que voy atrás. Sobre todo ahorita, ¿no? Siempre. Siempre. No, ni fuerza. Acá en la que se recupera es porque se mete el lateral. ¡Ey, ey! ¡No! ¡Sí, siguen, ahora, no se falta! No, te quiero. No te quiero. No te quiero. Al... al solo... te quiero hablar de esto. ¿Ves? Sí, el solo anda muy sobrado. Por eso es de que falla el canto. Andando muy sobrado. ¡No te quiero! No te quiero. Cállate la vegada aquí, fíjate otro tú. Espíjate el helado, venga, sotánd lose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos, esperamos que estallemos y no sucifимся! ¡Buenos brazos ni extorsiones! ¡Fueran lentillas! ¡Buenos brazos! ¡Fuera abuela! ¡Fuera abuela! ¡Fuera abuela! ¡Fuera abuela! ¡Dámela! 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 ¡Solgunte la Universidad de toda la comunidad de Chile! ¡¡Dámela! ¡Dámela! ¡¡Dámela! ¡Damela! ¡Dámela! 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 ¡Mábrrate! ¡Dámela! ¡Vivo ya, perdón! ¡Vivo ya, perdón! ¡Vivo ya! ¡Me Carmen, que pase, está обычно! ¡Vuelvo, cuelo, cuelo! ¡Vuelvo, cuelo! ¡V whippingla! ¡Vuuu! «¡V мамbe Ste!» ¡Venga! ¡Venga! No, no, no... los cuatros... tiene que ir... tiene que ir, 여기는... Yo sigo de vivir, pues yo descubrí la mujer y ha sido un gran esfuerzo. Me ayuda a que me regañe como me regañe a Willy, como si no estuviera haciendo yo el pinche esfuerzo. No, esas son mías, son mías, también la liga nueva, en Pagos me la dieron y ahí fue, son mías. No, el tema de... ¡Viva, Nico, Nico! ¡A dónde están! ¡Jurdo! 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 ¡Venga, Emma! ¡Venga, Emma! ¡Buena, surdo! ¡Buena, wey! ¡Bien cansado, venga! ¡Bien, hueco, R! ¡Bien, buey! ¡Bien, buey, buey! ¡Bien, cero, cero! ¡Bien, cero! Atentos con los balones ahí viejo Venga, venga, pon eso Buena, buena mejor, mejor Venga, bueno, ac propre Party, party, party es mejor que el guerrero, es de la misma camada, es mejor que el guerrero, es mejor que el guerrero, porque su acta no era bueno, se le metió en la cabeza, que su acta no era bueno, que su acta no era bueno. Pero dijeras tú no fuera su acta, ¿no? No, 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 negativo, negativo nada, nada. ¡Largo, largo! ¡Dale, corte el arma, que no bote! ¡Dale, fuera! ¡Vamos a salirnos! ¡Naspar! ¡Vay, ay, ay! ¡Dale! ¡A la línea, Chema! ¡A la línea, Chema! ¡Vamos, ahí, hijo! ¡Sálvame a la izquierda, a la izquierda! ¡Sácalo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Avanza! ¡Avanza, Diego! ¡No tienes control! ¡Avanza! ¡Cierto! ¡Eh! ¡Se cae pierda, David! ¡Asparte, queda! ¡Eh, dámela, dámela, dámela! ¡Ábrese, eh! ¡Ábre, David! ¡Ábrela! ¡Ábre, vántate, vántate! ¡Ábre, vántate! ¡Ábre, vántate! ¡Ábre, vántate! ¡Dalad,25! ¡JawANDRIDA! ¡Avanza más, dale! ¡Avanza! ¡No, sí, pero... ¡Ya no! ¡Ya hay! ¡Mira! ¡Vántate, vántate! ¡Vántate, vántate! ¡Venga, soy yo! ¡A ligeramente! ¡Ale, a ligeramente! Para. Yo no es lo que le tengo una relación con ella. ¿Quién te muestra? ¡Avanza, Diego! ¡Avanza! ¡No le damos circulación! No, es que yo ando en el problema, por eso lo tengo apartado. ¡Muente, Gaspar! ¡Está de nuevo! ¡Corre, corre! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ajá! ¡Tocamos! ¡Tocamos, Cholo! Sí. ¡Tuviste dos opciones de toque! ¡Yo le hago un toque! ¡No te vas a botar la cabeza, güey! ¡Sale! ¡Sí, sí! ¡Mum! ¡Gracias! ¡David! ¡Me volteo! ¡David! ¡Me volteo y lo veo! ¡Exacto! ¡Sin bote, sin bote! ¡Ahí va! ¡Chepe! ¡Dale, corte arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Saliendo, saliendo manco! ¡Chepe! ¡Mande! ¡Está trabajando acá también, apoyarlos! ¡No lo veas ahí! ¡Si la salida es acá! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¿Qué pasó, Iná? ¿Qué? ¡Venga, ven! ¡Comenzamos a abrir! ¡No abra, Edwin! ¡Mande! ¡Buenas manos! ¡Estando, desastre! ¡Qué pasó, Llamin! ¡Acuéntamelo! ¡Acuéntemelo! ¡ edition! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ciérrate! ¡De ahí, qué noche, ti! ¡Ey, ¡quieras, te, ya! ¡Ciérrate! 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 ¡Buenos! ¡Ciérrate! ¡Por directive! ¡� tiempo! ¡Mible mundo! ¡Qué diab第一個! Miguel, acuérdate, ya habíamos salido, y los mu... ¡Dale la vuelta! ¡Aquí está, comenta los brazos! Fue en fácil, fue en fácil. Rápido, la vuelta. Salta. Chiqueado a esos en... Sí, sí, repito. Me chiqueado que se haya atravesado, porque a ver se regresan. ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viego! ¡Viego! ¡Truzada! Se regresa. Para la gente yo estoy aquí. Aquí ya aparece. Ahora, pida de mano. Ahora, pida de mano. ¡Venga! ¡Venga! Javi, me hablan de mi casa y me precian. ¡No, no, no! No, 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 no. Es algo como que he vivir cada dónde. Me asumí a estar con mi esposa. ¡Venga! ¡Viva, venga! ¡Ábrese, jajajajajajajaja! ¡Viva! 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 ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva! 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 ¡Falbón! Es la calle como de fin, ¿no? Ok, si vos, permítame tantito y ahorita hablo para que vayan al pantalón. ¿Sí? Como poder café o rojito algo así. Andes. Andes, exactamente. Perfecto. Ahorita le dejaré una vuelta. ¡Vamos, vamos! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! Romariza. Romariza. No te vayas a su lado. Solo. Solo. ¡No mandalo! ¡Ven, cabrón! ¡Está adelantado, perra! ¡Ven a otro lado, rubén! ¡Dale! ¡Ayúdalo! ¡Dale! ¡Termínenla ya! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No quiero que el partido Luis, perfecto el juego Parado no sirvo Estoy totalmente parado Y yo quiero que cambie ¿A dónde están los muchachos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Rápido! ¡Ya ahí! ¡Volte a ver! ¡Volte a ver! ¡Ey! ¡Espérate con él! ¡Axel! ¡Espérate! ¡Estíralo Axel! ¡Axel! ¿Dónde te dije? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apóyelo! ¡Aquí está la banda! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Luis! ¡Vuelta! ¡Derecha! ¡Sí! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelta! Me muevo Luis, me muevo. ¡Quieres, quieres! ¡Fuerza! En 5 minutos ya entra, listo. ¡Corre! 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 Sal, 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 sal. ¡Mira, mira! ¡Ahora, ahora! ¡Sálquelo, mata! ¡Sálquelo, mata! ¡No, no, no! ¡Tocá la bola! ¡Tocá la bola! ¡Tocá la bola! ¡Tocá, Diego! ¡Tocá Kevin! ¡Tocá el brazo! ¡Tocá el brazo! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡No toquen! ¡No me pongo el balón! ¡Paro, toco! ¡Tiendo espacio, Kevin! ¡Tres, cuatro, ya! ¡No más de cinco! ¡Esto no mata! ¡Deja la cara ya! ¡Deja la cara ya! ¡Ven! 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 ¡Mata, mata! ¡No nos metemos! ¡No nos metemos! ¡No nos trae la línea! ¡Mata! ¡Ven! ¡En buttos! ¡Muta de la espalda! ¡Eguonte de la espalda! ¡Masa, vaya más! ¡Elaffiere traiel! ¡No! ¡Masa, Desher ! ¡Solvo! ¡Jurdo! ¡Eh! 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 ¡Solvo! 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 ¡Ya toca! ¡Toca! ¡Sí, apoyándolo! ¡Jurio! 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 ¡Tócalo, gela! ¡Jurio! 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 ¡No, no, no! ¡Portante, Dere! ¡Portante! ¡Venga, Iván! ¡Méntete! ¡Eh! ¡No tiene la buena antes! ¡Dale! Por favor, por favor, por favor. La salida. ¡Caliente a res! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que lo caliente! ¡Es que eso va a la marca, profe! ¡Rápido, mi contra, conmigo! ¡Es que eso va a la marca! ¡Es que eso va a la marca! ¡Y es que parece que así es mío! ¡Perdad, perra! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquanta, hasta que te diga, electro! ¡Es que no te pierde! ¡Hacé! ¡Dale un mensaje, por favor! ¡Es que no te pierde! ¡Es que no te pierde! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Vante, vente! ¡No, no, no! ¡Atras si no tienes! ¡Sí! ¡Eh! ¡Si no atrás! ¡Rome! ¡Ya, Romeo! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Háblales, Iván! ¡Háblales! ¡Háblales, Iván! ¡Háblales, Iván! ¡ library! ¡Qué buena! ¡Romeo! ¡Ay, ay, ay! ¡Romeo! 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 Si la gana no te va a dar tiempo al centro. ¡Solo! ¡Al mismo! ¡Quién se mueve! ¡Apóyelo! ¡Te recuperan! ¡Solo! ¡Apóyelo! ¡Apóyelo! ¡Acá no me ayudas! ¡Aquí no acaba! Ven, Roberto. Ven, Roberto. ¡Ven, Roberto! ¡Romeo! ¡Sí! ¡Más, más, más! ¡Sácalo! ¡Borre con esa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Borre! 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 ¡Vuelta! ¡Borre! ¡Suelta! ¡No me vayas, no me vayas! ¡No me vayas! ¡Me vayas, me vayas! ¡Me vayas! ¡Ya fue! ¡Nos vemos! ¡Voy! ¡Dale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a la oficina! ¡Ya me quido! ¡Tenemos! ¡Sala acá! ¡Sala! Toca el de uniós. Toca rápido Luis, toca rápido. Dale, dale, carajo. ¡Eh cabrones, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡No hay tu cuenta! ¡Démele, Romeo! ¡Corre en medio! ¡Venga chaparro, venga! ¡Dale cabrón! ¡Víjate que levanten la cara! ¡Tiene la cara abajo! ¡Por eso nada pasa! Toquen Axel, toquen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Corre acá queda! ¡No hay más de vuelta! ¡Ven! ¡Chochos! ¡Jueguen! ¡Jugamos fútbol! ¡Nos patemos! ¡No hay algo que culinó! ¡Banda, banda, banda! ¡Perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Banda, banda, 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 banda! ¡Perro, perro! ¡Perro, perro! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Romeo, pizona! ¡Pizona, Romeo! ¡Puérate! ¡Babe! 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 ¡Roberto! ¡Salimos jugando! ¡Axel! ¡Jueguen corto! ¡Dile! ¡Acérquense! ¡Apoyen! ¡Muévanse! någon ¡Roberto! 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 Aguanta, aguanta, aguanta calma, ripón ¡Cacamos! омatro ¡Muerenló! ¡Ve volarnos! ¡Abre David! ¡Plenta! ¡Solo, solo, solo! ¡Agua! ¡Ya le caíste! ¡Hey David! ¡Epa! ¡Cuánta, mantela! ¡Sí Miguel! ¡Sí, Martel! ¡No falta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mérense, cabrón! ¡Sigue, sigue! ¡Mérense! 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 ¡Ya estaba! ¡Mérense! 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 ¡Dentro! 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 ¡El balón que se fuera de nosotros! ¡Fue, Brandon! ¡Aprovechó el pinche Brandon, ¿eh? ¡ providers! ¡Yo estoy en camino! ¡Mérense! ¡Ah! ¡Mérense! ¡Ah! ¡Mérense! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mérense! ¡Mérense! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿No? No, 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 no. No era como hoy que guardabas todos en video de acá. Por ahí deben organizar algunas fotos. Tengo muchas fotos ahí, pero esa parte me levanto. Me dejé ir. Ya es que son escaloncitos. Dargo. Dice la gente con la... José Luis, está delante al espacio En la 12 La 12 es la que hace estar La bombonera Sí, tuve la oportunidad de ver Una sola vez Con mi viejo Porque él les busca Socio River Y Y entramos A la 12 A la 12 de Boca Porque yo le dije Quería estar en la 18 De Aníbal Me dijo Si queríamos Nos entramos a la 12 Nos entramos a la 12 Y duró como 15 minutos en la 12 Y se me dejó Estaba feliz hay una tienda aquí está la portería la norte y allá está la tur una portería estaba aquí entramos a la tienda aquí estaba el estadio y la tienda estaba allá entramos a la tienda muy suave muy todo y luego estaba el museo y entraba el campito y luego quedan subir como un tipo de rampa y le dan la vuelta hasta por allá y de regreso y de regreso tienen una ventana y llegan la primera vez y la ventana principal como un tipo palco pero no va a ser una ventana de fierro que la abren y le cierran pero lo que me impresionó a mi fue el peñador es un museo es un museo y el primer es el nuevo ya me abrió ya me abrió pero cuando la levanta no 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 la terrestre ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de la terrestre? ¿te ubico? En La Coruña, creo que es La Coruña, si no me equivoco, hacen un torneo cada año, un cuadrangular, y el torneo vale ciento y tantos mil dólares porque tiene perlas, perdón, tiene almas y cosas incuestradas, Teresa Herrera, en el que torrean, por eso es como una torre así, y yo lo metí, ¿no? Me metí, me metí, hijo, rápido, rápido, y como se jugó al don, no hay virus usted, me saquió fotos ahí, cinco copas, penal, ¿quién lo va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? No se como te sientas papa, pero son unos penales ¿Qué? Concéntrate, concéntrate Ya no mucho Concéntrate, calma Si los metes siempre, pues Marcador Gaspar, marcador ¿Quién sabe? Gaspar, marcador ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí no me pregunto, es por marcador Tú estás viendo el funcionamiento Una pregunta ¡Suscríbete al canal!